Al día es presentado por El senador estadounidense Lindsay Graham ha aplaudido el anuncio de que Carolina del Sur recibirá 45 millones de dólares de financiación a través del Programa de Centros Tecnológicos de la Administración de Desarrollo Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Conozca los planes de Sullivan Island para el 4 de julio. La ciudad comenzará el desfile anual de carros de golf y bicicleta a las 8 y media que comienza en la iglesia prebisteriana Sunrise y termina en la escuela primaria de Sullivan Island. Después del desfile, la fiesta del Día de la Independencia en el Parque con Fuegos Artificiales comenzará a las 6 de la tarde. Se pide a los asistentes que traigan sus propias sillas o mantas. Aeropuerto de Charleston registra aumento de paso ilegal de armas de fuego. El aeropuerto internacional de Charleston registró un aumento de al menos 12% en el número de pasajeros durante este periodo de vacaciones en comparación con el año pasado. Sin embargo, también aumentó el número de armas de fuego e embaladas incorrectamente. Exalumna de Carolina del Sur jugará a los Juegos Olímpicos con Canadá. La Itisha Amihar, exalumna de baloncesto femenino de Carolina del Sur, es una de las 12 jugadores seleccionadas para representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los Juegos se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. Es la segunda vez que Amihar es seleccionada para los Juegos Olímpicos en otros tantos ciclos. ¿Tuviste un accidente de auto y no sabes qué hacer? Llama a la firma de abogados John Price. Lesiones personales y laborales, accidentes de auto, casos criminales, DUI. Nuestro abogado Ben Parker habla español. Llámalos al 843-552-6011. Visita la página www.johnpricelawfirm.com Y recuerda, todos los miércoles el informador te pone al día.